Todas las personas se acercan al poder del pensamiento con la intención absoluta de cambiar su realidad. Realizan técnicas secretas, realizan técnicas comunes y famosas y aparentemente creen que absolutamente nada está pasando y que nada pasará. Desilusionados abandonan toda clase de técnicas, huyen despavoridos porque creen que todo se ha puesto a un peor. Y en el peor de los casos, precisamente se tornan violentos hacia cualquier tipo de enseñanza que quiera explicarles el poder de la manifestación del pensamiento. Sin embargo, es importante explicar esto de una forma muy, muy detallada. Aquello que sostiene la realidad que percibes es el pensamiento, tus creencias profundas. Cuando tú comienzas a decretar, cuando estás visualizando la realidad que quieres ahora vivir, debes de ser consciente de que toda esa realidad de carencia y limitación que te rodeaba, debe desintegrarse. Todo en la naturaleza surge de este mismo proceso. Entiéndelo tan simple como la oruga y la mariposa. La oruga simplemente se encierra en su capullo y abandona toda idea de ser una oruga. Simplemente sueña con volar por los aires. Abandona totalmente toda idea de oruga. Ya no piensa más en arrastrarse por el piso. Ya no piensa más en caminar apoyando todos sus brazos en el suelo. Ya no piensa más en ser atacada por otros depredadores que la puedan rodear. La oruga simplemente se encierra en el capullo y visualiza la transformación. Se visualiza simplemente como un ser que vuela por los aires. Libre. Totalmente libre y en una realidad nueva. Sin embargo, recuerda que esa oruga tarda un tiempo en transformarse en una mariposa. Es exactamente lo mismo. En el instante en que piensas utilizar las técnicas de manifestación, debes ser consciente que la realidad que tenías se va a desintegrar. Es normal. El único secreto consiste en que mantengas la atención en aquello que quieres y simplemente permitas que la vida se reintegre. La mayoría de las personas, cuando comienza a vivir en esta experiencia de desintegración, vuelven a caer en los mismos patrones negativos y vuelve a reconfigurar su vida de carencia y limitación. Por eso es que es importante aprender a sostener tu pensamiento en aquello que realmente deseas y mantenerte con fe, caminando. Y tarde o temprano, cuando menos te lo esperes, la realidad cambiará su color y todo aquello que estás queriendo manifestar se volverá tu realidad. En ese momento, comprenderás por qué ya no se volverá una verdad más en tu vida, una verdad filosófica o teórica, sino que se convertirá en tu experiencia. Entonces, también te darás cuenta que tienes el poder de manifestar la realidad y con eso, simplemente cambiarás a todo el universo. Porque el yo anterior se ha desintegrado y ahora has comprendido el poder que tienes como hijo de la luz, como uno con la fuente creadora. Y comprenderás entonces el poder que yace dentro de ti, ese poder que obra maravillas. Recuerda que el tiempo que tardes en transformar la realidad depende del nivel de vibración que sostengas y que sostenías anteriormente. Si para ti las manifestaciones que estás buscando son fáciles y sencillas, en un nivel muy profundo de tus creencias, entonces te aseguro que las cosas se transformarán rápidamente. Sin embargo, si crees que es muy difícil que suceda, si la energía de vibración mental es demasiado positiva comparada a la energía anterior del pensamiento que creó las carencias, entonces tardará un tiempo. Pero ese tiempo no es algo que se decida por fuera de ti. Ese tiempo no es algo que se decide el universo. Es el tiempo que tardan tus creencias en transformarse. Por eso es que también depende de ti. Simplemente ten paciencia. Y recuerda que las cosas van a cambiar y están cambiando siempre. Siempre y cuando tú lo desees. De nada te sirve aceptar que eres un manifestador de la realidad si no eres capaz de sostener esta conciencia en la limitación. Y en eso consiste la maestría. Estás aquí para demostrarte a ti mismo que tienes ese poder y que puedes estar por encima de todas las limitaciones que hayas creado. Por eso es que en vídeos anteriores te he explicado la importancia de cambiar la autoimagen. Si cambias la forma en cómo te puedes ver a ti mismo, entonces puedes cambiarlo todo. Cada quien decide cómo hacerlo. ¿Qué pasos tomar? ¿Por dónde avanzar? Pero es muy importante que recuerdes este proceso de transformación y transmutación. Pero tan simple como el ejemplo de la oruga y la mariposa. Muchas, muchas gracias por escuchar. Gracias. 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 Gracias.